¿Qué números dividen a 140? O lo mismo decir, ¿140 es divisible por...? Bien, entonces, ¿quiénes lo pueden dividir de forma exacta al 140? Primero, siempre el 1, ¿verdad? El 2, el 4, el 5... Ahora, el procedimiento de cómo encontrar estos números aparece en las pantallas finales con el nombre de divisores de un número. Es un poco extenso, después del 20 sigue el 28. Continuamos por acá. 35, 70 y finalmente el mismo 140 y listo. Estos son entonces los números. Aprovecha las listas de reproducción que te dejo en estas pantallas finales.